Música Estos premios los venimos entregando desde el año 2009 cada año y se entrega a investigadores en distintas áreas disciplinares este correspondió a Humanidad y Artes así que para la universidad un orgullo porque se entrega el premio a la excelencia en investigación por su contribución a aquellos investigadores de larga trayectoria pero también a los jóvenes que están recién comenzando enorme orgullo, dos premios muy merecidos, así que muy contentos Uno no trabaja para esto, pero cuando ocurre la verdad es que es una maravilla porque hay mucha gente involucrada en la misma universidad la verdad estoy feliz con el reconocimiento La universidad es donde yo trabajo y si mis colegas entienden, no es cierto que yo he realizado una labor que de alguna manera ha sido fructífera bueno, me siento contento por la distinción Nosotros estamos mandatados para que la investigación sea un complemento para la actividad docente de formación, que es nuestra principal misión pero una universidad que se llama universidad tiene que hacer investigación tiene que crear conocimiento, generar nuevo conocimiento poder transmitir ese conocimiento a la sociedad por lo tanto es tremendamente relevante para nosotros esta actividad Bueno, la investigación es la que proyecta la universidad una universidad tiene que ser generosa con los investigadores para que de ese modo podamos ser conocidos nacionales e internacionalmente La verdad es que hay muchos desafíos por delante la idea es poder continuar trabajando con la misma energía procurar constituir equipos de trabajo ir consolidando también el desarrollo de las ciencias sociales dentro de nuestra universidad allí tenemos un desafío tremendamente importante potenciar la ciencia social y la humanidad y como te digo, impulsar también a todos los que vienen llegando a los que están para que veamos que se puede construir una universidad pública de calidad con mucho esfuerzo, iniciativa y con el aporte de las autoridades por supuesto